Una vieja de Madrid Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos Jesuitas en acción Vestidos como unos pozos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía mío Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un cerco centro de gravedad permanente Que no me faccia mai cambiar idea sulle cosas y su la gente Over and over again En las calles era mayo Y caminábamos juntos cortando entre bromas manojos de ortigas No soporto ciertas modas La falsa música rock La new wave española El free jazz punk inglés Mil amor serga africana Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un cerco centro de gravedad permanente Que no me faccia mai cambiar idea sulle cose su la gente Over and over again What you are, 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 what you are You are a woman in love Baby, I need your love I want your love Over and over again Coming into my love Coming into my love Oh, baby I want to give you my soul The way, what you are, 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 what you